A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 13 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSI Cold Cap, que venía marcando fuerte el nivel de sobreventa vía índice de fuerza relativa, como habíamos resaltado en este marco de tiempo. Conserva su soporte técnico diario ubicado en los 1.280 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. Este último nivel, resaltamos, también se encuentra ajustado a su promedio móvil de 200 días y mantiene como resistencia técnica los 1.330 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa con una tendencia bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que conserva como soporte técnico diario los 34.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en niveles de 37.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de BHI, que estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores. Su soporte estaría ubicado en niveles de 270 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia técnica ubicada en los 305 pesos. Para que esta formación que está intentando estructurar la acción tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su línea de tendencia actual, la cual se encuentra ajustada a su zona de soporte. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene como soporte técnico diario los 24.000 pesos, y una resistencia cercana a los 25.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ya muy cerca a suema de 40 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Celsia, que conserva como resistencia técnica diaria los 4.240 pesos, y un soporte ajustado a los 3.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que establece como soporte técnico diario los 8.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como resistencia técnica diaria los 8.560 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. Por su parte, la acción de Canacol, con un importante incremento en su volumen de transacciones, conserva su soporte técnico ubicado en los 12.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 14.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Corpícolomía Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.300 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia ubicada en los 13.800 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, que ya completa cuatro jornadas en puerto de la demanda, su resistencia técnica en este marco de tiempo estaría ubicada en los 2.180 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 40 días, y conserva como soporte técnico los 2.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que mantiene como resistencia técnica diario los 2.480 pesos, este nivel que resaltábamos en los últimos informes, y que al mismo tiempo queda resaltado con la sombra de la última vela. En cuanto a su soporte, se mantiene ubicado en los 2.300 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Éxito, que no presenta operaciones que marquen precio en la última jornada, mantiene su resistencia ubicada en los 2.300 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 2.170 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde la oferta vuelve a retomar el control, y establece un soporte técnico diario ubicado en los 54.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia para este periodo cercana a los 60.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa continúa ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Barra es ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 16.200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 17.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur ordinaria, con un soporte técnico diario que estaría ubicado en los 30.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 33.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de ISA, que conserva como soporte técnico diario los 16.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 17.500 pesos. Ante el nivel de soporte técnico, ahora sería su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. Índice de Fuerza Relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de PEI, que mantiene su soporte ubicado en los 70.000 pesos, esta zona que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 74.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Mineros, que mantiene su soporte ajustado a los 3.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en niveles de 3.500 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 3.000 pesos en este periodo de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico diario ubicado en los 47.000 pesos, y una resistencia de marcaja en los 60.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, conserva un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, donde la demanda permanece en control, y conserva su soporte técnico diario ubicado en los 408 pesos. Este nivel, que incluso es una zona de alto volumen a precio. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 430 pesos. La acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, la acción debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para este periodo diario, conservo movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que conserva su soporte diario ubicado en los 32.000 pesos, nivel que destacábamos en los últimos informes, y una resistencia cercana a niveles de 34.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que conserva su soporte ajustado a los 11.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica demarcada en los 12.800 pesos. Ajustado ya su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda, que ya completa cuatro jornadas en poder de la oferta, y rompe su soporte técnico, que habíamos señalado en los 17.600 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en niveles de 16.800 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y establece una resistencia para este marco de tiempo, ubicada en los 18.800 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que conserva su soporte ajustado a los 11.000 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y una resistencia ubicada en los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Continuamos nuestro informe con la acción de Preferencia Alba Grupo Sura, donde destacamos que el índice de fuerza relativa se mantenía ajustado a niveles de sobreventa en este periodo. Conserva su soporte ubicado en los 20.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 23.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Promegas, que conserva su soporte ubicado en los 7.100 pesos. Este nivel que detallamos en los últimos informes y que actualmente se ajusta a su EMA de 40 días. Y una resistencia cercana a los 7.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, permanece una estructura alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.